muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ministerio de trabajo anunció su disposición de colaborar en los posibles procesos de reclutamiento de personal dominicano para estados unidos luego de que la república dominicana fuera incluida en la lista de países elegibles para visas de trabajo h-2b para el 2022 para labores no agrícolas en la nación estadounidense así lo anunció el titular de la cartera luis miguel de cannes quien saludó la iniciativa de los estados unidos de cannes manifestó que la decisión fue lograda gracias a las múltiples gestiones realizadas por el país que se coloca actualmente en un sitial fundamental en términos de confianza y conquista importante en el pleno institucional gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias